¡Suscríbete al canal! Esto puede entrar mucho en polémica, pero sin embargo yo quiero que estés muy pendiente, que abras muy bien los ojos, que no te vayas a descuidar de esto y que te mantengas alerta. Los rumores a veces son muy importantes escucharlos, pero tampoco es que te vas a perder el sueño, te vas a estresar por esto que te estoy diciendo. Ayúdate un poco y por favor, y esto de ayudarte un poco también está en invertir tu tiempo con tu familia, en buscar las cosas apropiadas para tus hijos y en ese momento vas a estar como en la marcha indicada. Hay un emprendimiento, hay un viaje y un viaje que va a ser muy bueno para ti. Entonces yo creo que es la unión, está la fuerza. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.